Ya comenzó la luna buena, vengo y sabo que era la luz del verano. Baila, 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 baila. No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar, no te quedes, no te quedes, una vuelta a paso ahora. Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Rimo, ritmo Para aquí Rimo, ritmo Aquí Allá La en Allá ¡Gracias! ¡Gracias!